¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos con un rico tema al ritmo de la música de Ecuador! Y vamos a bailar sabroso, el tema se llama, se titula, ¿Cuándo volverás? La música de Ecuador para ti. ¡Discomo Vilmira es presente! ¡Rico tema! Y ya llegó la familia Llenos, caballero presente el día de hoy, San Pablitos Tetepec. Saludos a la gente de Nueva York. Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartilla, ni una sella de adónde estará. No merezco lo que me hiciste, morena. Ya no como, ya no duermo, esperando tu regreso, ay Dios. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿y a dónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? A toda mi gente de Milpanas, de San Pablos Tetepec. La presencia y la participación de un servidor. Saúl Llanos, Discomo Vilmira. ¿Cuándo volverás? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez. Segunda participación. Y ahí está para la hija del pelón. ¿Cómo te extraña el pelón? ¡Súbelo! Y así se oye la música de Ecuador. Para todos ustedes. Se llama, se titula, ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Y vamos a mandar saludos por ahí A la Dinastía Eslava, a la Discomáquina, ¿cómo no? Y hacemos la invitación, próximo sábado 29 de octubre Un aniversario más, sonido de dimensión Cosmos, un sonido tropical guerrero Acompañando también por ahí, sonido piscis Sonido cibernético Sonidos son cubanos Y la Dinastía Eslava Las citas en la calle Zaragoza, donde se baila y se goza Saludos para la gente de California Ya nos vemos el sábado 29 de octubre Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuánto? Se va ¿Cuánto? 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 ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¡Vámonos con otro rico tema! ¡Arredo de Ecuador! El tema se llama, se titula... ¡Locados!